¡Suscríbete al canal! 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 Gran pase de Lanona Muñoz Ahí lo vemos en la reiteración Al espacio Un muy buen gol Este excelente delantero proveniente de Audax Italiano 3.000 espectadores en el municipal de San Javier La gente Rañarín acompañando Y acá se viene buscando el cuadro Coquimano Venía apareciendo Carlitos Y le digo que se ha hecho imperdible La gente realmente está prendida con lo que es La transmisión del CDF Con su primera Aplausos Determinante, preponderante En esta victoria parcial En conjunto de la cuarta región del país